El alcohol y la droga es la cárcel que tiene la mayor cantidad de prisioneros en el mundo. Lo triste es que todos aquellos que están en esa prisión entraron soñando libertad. Todos aquellos que dijeron, es aquí donde encuentro alivio, es aquí donde encuentro libertad, terminaron en esa cárcel. Hay un estudio realizado que cerca del 80% prueba el alcohol en la adolescencia. Y hay dos cosas que les lleva a probar alcohol en la adolescencia. Lo prueban por primera vez, algunos lo abandonan, otros continúan, se vuelven bebedores sociales y otros se vuelven adictos al alcohol. Entonces, el 80% ingresa en primer lugar por curiosidad. Porque en esa etapa de descubrimiento, uno quiere probar por qué es bueno, por qué es malo, por qué sí, por qué no. Vamos a probar solo por curiosidad. Puede ser en un compromiso, puede ser que la novia le invita a conocer a la casa de sus padres y ahí comienzan a brindar. Por lo menos es curiosidad, por saber cómo es. Número dos, por presión. Bueno, resulta que ya hay muchos que vienen de una familia que bebe alcohol y ellos ya probaron de menos edad incluso, desde muy pequeños. Y ellos influencian para que aquellos que no han bebido puedan beber, puedan ser como ellos. Y es tan normal y la presión es tan grande que dice, si tú no bebes no formas parte de ese círculo, si tú no bebes no hay fiesta, si tú no bebes no... Y el ser humano lucha por ser aceptado. Especialmente cuando está en busca de formar una identidad, necesita un círculo para ser aceptado. Y si su círculo forma parte de personas que ya probaron alcohol, seguramente lo van a inducir. Interesante que el 65% de ese 80% de jóvenes lo consiguen en el colegio, en esa etapa de adolescencia. Las consecuencias que trae son terribles, tanto para la persona, tanto para la familia, pero no solo la persona y la familia, sino la sociedad. Hace algún tiempo leí un material preciosísimo que hablaba acerca de las estrategias de Satanás para poder destruir al ser humano de manera individual, destruir la familia para destruir la sociedad. Y dice que el plan maligno para poder destruir la familia, familia, era introducir el alcohol. Y allí cuenta más o menos una historia, fabricada que no está lejos de la realidad, que Satanás un día reunió para sus demonios para poder planificar de qué manera puede hacer el mayor daño para toda la familia. Entonces hizo una propuesta tras otra, finalmente el mismo Satanás ideó el plan. ¿Y cuál era el plan? Tomaría del fruto de la vid, así como el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento. Correcto, el fruto de la vid, o sea la uva y el trigo es dado como alimento. Pero él lo transformaría en veneno para poder arruinar las facultades físicas, mentales y morales. Ojo con esto, facultad física, mental y moral. Cuando estas tres cosas son dominadas, entonces Satanás tiene el control completo del ser humano. Satanás tiene el dominio completo. ¿Más de qué manera subyugaría al ser humano para afectar su facultad física, mental y moral? Bajo la influencia del alcohol. Bajo la influencia del alcohol, personas fuera de la realidad cometerían los peores crímenes. El mundo corrompería su apetito, haciendo que el alcohol cada vez sea más consumido. Y de esa manera Satanás aplaudiría al ver la imagen de Dios degradada. Tan degradada, tan degradada, a tal punto que ni siquiera los animales llegaron a ese extremo. Tú ya viste una persona brillante, una persona inteligente. Yo conocí cuando yo era todavía alumno de la primaria, profesor brillante, inteligente, didáctico en extremo. Sus clases eran maravillosas. Qué gusto, qué ganas de poder escucharle horas sobre horas. Todo el fin de semana, cuando íbamos a la ciudad, podríamos encontrarlo en una esquina, tirado como un animal. Inclusive los perros iban y se orinaban encima de él. Aquel brillante en la semana estaba tan degradado los finales de semana. Y sabes que el alcoholismo causa muchos daños. Tanto así que el tercer mayor problema de salud, después de los problemas cardíacos y de cáncer, pues está el alcohol. Miremos desde el aspecto social. Millones, miles de personas mueren por accidentes. Millones de muertes por año. Tú sabes que hay más de 25 mil muertes por accidente. Y eso no es por romper alguna regla de tránsito, sino ligado directamente al alcohol. Hablemos del daño que ocasiona la sociedad, especialmente a los bebés. Tú sabes que una madre alcohólatra, una madre que bebe mientras esté embarazada, va a tener la probabilidad de traer un bebé al mundo con serios problemas físicos, mentales, de crecimiento, si es que la mamá bebe durante el embarazo. Hablemos de los más de 40 mil bebés que nacen con síndrome de alcoholismo fetal. Hablemos de aquellos niños, de aquellos bebés que ya vienen a este mundo con dificultades en todas las áreas. Y aparte de la predisposición para que pueda seguir, porque hay algunas cosas que nosotros sí heredamos de los padres y no siempre son las mejores cosas. Ahora, aparte de eso, rompimientos familiares, violencia doméstica, abuso infantil, negligencia familiar, pérdida de empleo, divorcios, enfermedades, todo tiene que ver con este problema. Mira, uno de los mayores conquistadores de la historia fue Alejandro el Grande. Alejandro el Grande conquistó desde los 28, 29 años todo el territorio que él se proponía conquistaba, pero no se pudo conquistar a sí mismo. A los 33 años murió bajo los efectos del alcohol. El vicio ganó. Él dominaba tanta gente, dominó tanto territorio, pero no pudo dominar su voluntad. ¿Y qué? Hablemos de otros problemas, consecuencias. Mira, las consecuencias del alcohol y de otras drogas, obviamente. Reducción de memoria. Ya no tiene más la capacidad que antes tenía para aprender. No tiene la habilidad para razonar, además de los daños físicos. Junto al alcohol y otras drogas, ya sean alucinógenas o sintéticas, causan problemas irreparables en el cerebro. Destruye completamente a la persona. ¿Y qué cosa lleva una persona a eso? Y ahora quiero hablar apenas unos minutos para las personas que están en el alcohol. ¿Qué te llevó allí? No estoy aquí para culparte. Estoy aquí para ayudarte. ¿Qué cosa es lo que te llevó al consumo del alcohol? Probablemente fue buscar nuevas experiencias en la vida. Probablemente fue la euforia que querías experimentar. Querías aliviar tus dolores. Nadie te sostuvo cuando caíste. Las frustraciones y las decepciones cada vez fueron más grandes. Buscaste un escape. No encontraste una salida. ¿Y dónde te metiste? Al problema del alcohol. Buscaste libertad y terminaste prisionero. Y hoy quiero decirte que hay solución para ti. Hay alguien que puede restaurarte. Sabes, tu cuerpo es el templo de espíritus santos donde Dios quiere morar y tú fuiste creado con un propósito. Tú no puedes destruirte. ¿Y de qué manera te puedo ayudar? Déjame decirte una cosa. Aunque todo el mundo te pueda mirar con indiferencia y pueda decirte ahí va un borracho más, un alcohólico más. Quiero decirte que tú tienes un problema igual que los demás. Otros se refugian en otras cosas, pero tú te refugiaste en el alcohol. Esa es tu lucha. ¿Tú crees que eres el único que lucha? No. Todos luchamos. Y todos tenemos una lucha. Pero tú sí puedes vencer. Porque muchos ya vencieron. Y no vencieron con sus esfuerzos. Vencieron con el poder de Dios. Por eso busca ayuda profesional. Ayuda espiritual. Corta las amistades que tienes que cortar. Busca un círculo de apoyo. Busca una iglesia. Busca un momento de oración. Busca tener contacto con la Biblia. Y tú vas a ver que todo eso es posible abandonar. Y déjame llevarte a un texto bíblico. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 29, versículo 30. Mira lo que dice Proverbios 23, 29 y 30. ¿Para quién será el hay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas? ¿Para quién lo ha morotado de los ojos? ¿O ha moratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. Y a partir del versículo 31 hay un consejo. No mires al vino cuando rojea. Cuando resplandece su color en la copa. Porque entra suavemente. Mas al fin como serpiente morderá. Y como aspi dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Tu corazón hablará perversidades. Serás como aquel que yace en medio del mar. O como aquel que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Y cuando desperté, aún lo volveré a buscar. O sea, estás buscando sufrimiento innecesario. Y comienza con una serie de preguntas. ¿Para quién el hay? ¿Para quién el dolor? Tú entraste al alcohol buscando una solución. Y encontraste otro problema. Lo que quisiste fue aliviar, anestesiar aquel dolor insoportable que tenías. Las personas que están más vulnerables para caer en una adicción. Justamente las personas que acaban una relación. Las personas que son traicionadas. Las personas que están en un estado de tristeza incontrolable. Las personas que no pueden gestionar o manejar sus emociones. Las personas que están por frustración. Las personas que pasan por crisis. Porque no hay nadie a su lado. Y buscan un lugar. Y buscan un lugar para olvidar sus problemas. Buscan un lugar para aliviar su dolor. Pero aquí, Proverbios dice, en lugar de aliviar su dolor, vienen más problemas. ¿Para quién será el hay? Y no entres, dice, porque es seductor. ¿Para quién las peleas? ¿Para quién la tristeza? ¿Para quién el dolor? ¿Y sabes por qué? Porque esto simplemente te va a llevar a una falta de raciocinio. No te va a llevar a tener la capacidad para poder pensar racionalmente e inteligentemente. Y además de eso, la imagen de Dios desfigurada queda en ti. Solo un poquito es una trampa de Satanás. Solo una vez, nadie te ve. El consejo es, por favor, mantente alejado. No mires al vino cuando rojea. No te juntes con personas que te pueden llevar por ese camino. La dependencia comienza desde el primer contacto con la bebida. No entres porque es seductor. No te dejes allí impresionar por el brillo, por la euforia, por la espuma, por la curiosidad, por la seducción. No pienses que vas a tener el control porque un momento vas a acabar como prisionero. Y sabes por qué no debes entrar. Porque tú eres un ser inteligente. Y un ser inteligente busca soluciones. No añadir problemas. Mas hoy quiero hablar para aquellos que ya entraron. No quiere decir que tú no fuiste inteligente. Sino que la atracción llega un momento de desesperación. En un momento que tú necesitabas ayuda y nadie te ayudó. Y mi mensaje va para ti. Deja aquello que te está destruyendo. Probablemente tú digas, pastor, a mí me hace bien. Claro. Porque hay un proceso, ¿verdad? La primera fase es la fase de bienestar. Porque el alcohol te adormece. Antes no hablabas. Ahora comienzas a hablar. La segunda fase es la fase de la falta de coordinación. Comienzas a perder dominio sobre tu cuerpo, sobre tu mente. Haces cosas ridículas. Agredes. Ves las cosas de manera distorsionada. Y el tercer momento es la pérdida de sensibilidad. Ya no sientes nada. Y llega un momento en que piensas que eso es vida. Y no lo es. Estás destruyendo tu salud. Estás destruyendo tu familia. Estás destruyendo tu futuro. Estás destruyendo tu vida. Tu salud lo destruyes porque tu sistema digestivo no fue creado para ese tipo de bebida. Destruyes tu boca. Destruyes tu garganta. Destruyes tu estómago. Destruyes tu hígado. Destruyes tu sistema circulatorio. Destruyes tu sistema respiratorio. Tú no naciste para esa vida. Tú no naciste para andar arrastrándote por el mundo. Tú naciste para caminar derecho, mirando hacia adelante, a pesar de las adversidades. Tú no naciste para hacerte daño ni para hacer daño a los demás. Tú naciste para dar gloria a Dios. Cuando voy a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 10, dice que la borrachera o las personas ebrias o las personas que aman el alcohol no podrán entrar en el reino de los cielos. Pero no porque Dios los condena porque entraron a un mal problema del alcohol. El problema es que ellos nunca quisieron salir. Dios nunca te condena por haber entrado a un pozo de oscuridad. La condenación, como dice Juan 3, 19, vendrá porque, aun cuando recibieron luz, amaron más las tinieblas. Tú no puedes perder tu salud ni tu familia ni la eternidad por algo por el cual tú puedes ser libre. La solución es que busques ayuda espiritual. Hoy puedes comenzar de nuevo. Tú eres imagen de Dios. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el deseo de Dios es que tú tengas salud. Y la salud es recompensa de buenos hábitos. Y Dios hoy puede libertarte. Dios ya libertó a miles de personas. Hoy solo tú tienes que decidir salir. Y la decisión puede ser el primer paso. Deja que el resto, Dios pueda ayudarte. No sigas más perdiendo tiempo ni dinero. Use ese tiempo para crecer. Para dedicar tiempo a tu familia. Para dar lo mejor para ellos. Para poder crecer. Imagínate ser la autoridad de tus hijos y de la familia. Por el ejemplo que le das. No por el mal ejemplo que estás dando ahora. Hoy tú puedes ser restaurado. La Biblia no te condena. La Biblia quiere ayudarte. Y esa ayuda viene de Dios. Toda persona no ha ido más lejos del alcance de la gracia divina. Y hoy Dios puede restaurarte completamente. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Solamente decir a Dios. Quiero ser libre. Y a partir de hoy comienza a cortar todas las cosas que te pueden llevar allá. Y cuando te sientas más vulnerable. En lugar de buscar un refugio en el alcohol o en algún vicio. Busca refugio en Dios. Él curará tus heridas. Aquellas heridas escondidas que nadie ve. Aquel dolor que sientes y nadie entiende. Dios puede curar. Y si hoy tú quieres ser libre. Haz esta oración conmigo. Gracias Señor porque en tu palabra encuentro una advertencia. Pero también encuentro una salida. Gracias porque tu mano está extendida para poder aliviar nuestro dolor. Curar nuestras heridas. Ayudarnos en nuestras frustraciones. Y levantarnos de nuestras caídas. Perdona porque hay tantas personas que buscaron refugio en el lugar equivocado. Mas a partir de hoy queremos buscar refugio en ti. Que tú seas nuestro refugio en todo momento. Liberta a aquellas personas que están hundidas en el alcohol. Ayúdales por favor para que tengan una visión correcta de la vida. Y a partir de hoy puedan aferrarse a ti. Y puedan abandonar aquel vicio que les está acabando. Ayuda que hoy haya liberación en tantas personas que están realizando esta oración. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.